Si usted es de los que piensa, como yo pensaba antes, que los números no tenían ortografía, pues déjeme decirles que... Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a explicar en qué casos debemos tener en cuenta la ortografía de los números. Del 0 al 30 los números se escriben en una sola palabra. Así, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Una sola palabra. A partir del 31 vamos a escribir los números en dos o tres palabras. 30 y 1, 30 y 2, etc. La palabra 100 se escribe en una sola palabra, 100. A partir del 101, pues ya cambió la escritura porque pueden ser dos o más palabras. Por ejemplo, el número 132. En letras se escribiría 130 y 2, cuatro palabras. Las palabras 200 y 300 se deben escribir con SC. La S que corresponde al número 2 y 3 y la C que quiere decir 100. Lo mismo sucede con 600. En cambio, 400, 700, 800 y 900 se escribe simplemente con la C de 100. A partir de la palabra 1000 aplica la misma norma. Se debe escribir en dos o más de dos palabras dependiendo de la cantidad del número. Por ejemplo, 1000, 1, 1002, 1033 que serían cuatro palabras. 21,000 se escribe así. 21 hasta la N con tilde en la U porque es palabra aguda. Y aparte la palabra 1000, 21,000. Además, me han preguntado si en un texto escrito los números se escriben así como números o con letras. Bueno, pero antes de explicarles esto, ¿ya se suscribieron a mi canal? No, voy a esperar. Ya, listo. Entonces, ¿cómo debemos escribir los números en un texto? Los números que pueden expresarse en una sola palabra se deben escribir con letras. Por ejemplo, regalé 200 libros. La cifra 200 la escribo en letras porque es una sola palabra. También se sugiere escribir en letras los números redondos. Por ejemplo, 300,000, 2,000,000, etc. También se sugiere escribir con letras los números conformados por dos palabras más la conjunción I. Por ejemplo, mi hermana cumplió 33 años. Fíjense que son tres palabras, 33. Se sugiere también escribirlo con letras. No se recomienda que en un texto escrito usemos tanto números como letras para referirnos a cifras. Si vamos a usar números, solo números en el mismo párrafo. O si vamos a usar letras, solo letras. Por ejemplo, en la biblioteca hay 35 manuscritos y 132,514 libros impresos. Si vamos a escribir en letras un número y este va a ir acompañado de un símbolo, por ejemplo, 25 kilómetros, vamos a usar 25 todo con letras y la palabra kilómetros completa. No se aconseja y se considera incluso un error poner el número completo con letras pero usando una abreviatura. Se debe usar todo con la palabra completa. Cuando no se trate de textos matemáticos o que involucren operaciones matemáticas, y estamos hablando de fracciones, se debe escribir con letras. Por ejemplo, dos quintos de los matriculados no pasaron el examen. Pero entonces, ¿cuándo se puede escribir un número con números? Cuando se va a emplear cuatro o más palabras de esa cifra. Por ejemplo, en verano la población asciende a 32,423 habitantes. También los números que forman parte de códigos, identificadores de cualquier tipo, etc. Por ejemplo, número de identificación 101423503. Todo ese número se escribe con números. Y en todos los textos que se refieran a operaciones matemáticas o que tenga referencia a operaciones matemáticas, los números se pueden escribir y se deben incluso escribir como números. Ya que si son textos prosódicos, teóricos, etc., sí vamos a utilizar según la norma que les acabo de explicar. Además, este tema y otros temas hacen parte de un supercurso de ortografía que les dejo anclado en la descripción de este video. Comentenme si tienen alguna pregunta con respecto a la escritura de los números y yo se los voy a estar resolviendo en otro video. Chao, chao.